Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que si se renunciara a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los nubes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que si se renunciara a quererme Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Como dueles Como dueles Como dueles Como dueles Como dueles Como dueles Que estoy en lo que perdí Que alguien que conocí Ser extraño Y el dolor de que nos sirvimos Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que si se renunciara a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar que me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele 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 Desesperado Duele 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 al oído que necesito, tenerlo junto a mí, echó de menos su calor y su cariño. Fue por locura, fue pura insolación, una aventura, deseo sin amor. Un accidente, una cita en un hotel, fue puro ser, o dile luna, que le quiero solo a él. Tú, luna mágica, convencele de que debe volver, si vuelve el sol, si vuelve el día, y vuelve tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy él? Si vuelve el sol, si vuelve el día, y vuelve tú también, ¿por qué no iba a regresar hoy él? A ti, a tu belleza tan particular, hay esa manera tuja de mirar. A tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. A la vida, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo, a mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que eres amor, a mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó como amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproche, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás. Vengo agotado de cantar, en la niebla, por la autopista, junto al mar, y al vamos, vamos celebrando un v erstmal y compromisos. Un rum encendedor, mismo a los patacios, los precios dioses, ya no están eternos. Espenismos, remolinos mezclados, los besos y la ausencia, Imágenes paganas se desnudan en sueños En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental, la ruta pasa Vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar En silencio Un remolino mezclan los besos y la ausencia Imágenes paganas se desnudan en sueños Un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Si 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 Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes para ganar, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Imágenes para ganar, se desnudan en sueños Un remolino mezclado, los besos y la ausencia Hoy me levanté lleno de tantos recuerdos Con tanto frío en mi alma y mi mente que estaba contigo Lleno de tanto sudor y con tu olor en mi cuerpo ¿Por qué mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo? ¿Por qué me falta tu amor? ¿Por qué me falta tu cuerpo? ¿Por qué mi cama está triste y vacía si no estás conmigo? ¿Por qué yo no vivo sin ti? ¿Por qué ya no siento tus besos? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? Yo sé que quieres, baby, en el asiento trasero del auto Si quieres lo haremos en la torre y ver Tomaremos un poco de vino Y tal vez otro polvo nos caiga muy bien ¿Por qué mi sexo no es sexo si yo no lo hago contigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué me falta tu amor? ¿Por qué me falta tu cuerpo? ¿Por qué mi cama está triste y vacía si no estás conmigo? ¿Por qué yo no vivo sin ti? ¿Por qué ya no siento tus besos? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? ¿Por qué no quiero más nada del mundo si no estás conmigo? Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos acercando En la puerta abril Media luz color carlin y sábanas de azul Cortinas de seda Y finalmente tú Mi niña veneno El mundo es pequeño para los dos En toda cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Yeah, 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 yeah Mis ojos verdes en mi espejo Brisa para mí Su cuerpo entero es un placer Del principio al fin Y solo en mi cuarto yo despierto Siento ser Me veo hablando con paredes Hasta anochecer Mi niña veneno Tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto viene entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Música Música Mi niña veneno El mundo es pequeño Para los dos En toda cama que duermo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Medianoche en mi cuarto Ella va a surgir Oigo sus pasos acercando Yo veo la puerta abrir Llegas tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé ni cuál es tu nombre Ni necesito llamar Mi niña veneno Tú tienes un modo sereno de ser Y cada noche en mi cuarto viene entorpecer 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 Yeah, 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 yeah Mi niña veneno Mi niña veneno Mi niña veneno Mi niña veneno Ya no me gusta En la zona que yo estoy aquí Entre los cuatro Corredes de mi habitación Es importante Lo menos decirte En la zona que yo estoy aquí En la zona que yo estoy aquí En la zona que yo estoy aquí Es que mi alma no quiere dejarte ir Que en los minutos me hace ya nací En la zona que yo estoy aquí De alrededor todo el miedo Y de tu esperanza Es que no te imaginaba Como eres tan sola Que no es nada tan fácil Cuando te derrotas Que no sé qué sea Que aquí no queda ni nada De nada No me enseñaste Tu amor está tranquilo Y qué le digo Yo sé corazón Si tú te sigo Y todo lo perdí ¿Por dónde piensas Y todo acabó No me enseñaste Cómo estar sin ti Y cómo olvidaste Y nunca aprendí Sama y recuento En todos los días Esta locura De verte Sama y recuento Cuando me pago Por ti Trista Siempre recuerdo Me grito Yo como te amo Nunca en mi cuerpo La pasada Estaba en mi corazón Que mis sentidos Se encuentran Fuera de control Es demasiado aburrido No estar a tu lado Y nunca en mi cuerpo Nunca imaginaba Cómo eras tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotas Que no sé qué sea Y aquí no queda Y aquí no queda Ni nada No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo Yo sé corazón Si tú te sigo Y todo lo perdás Por dónde Por dónde Pienso Si todo acabó Cómo olvidaste Por dónde Por dónde Pienso Si todo acabó No me enseñaste Cómo estar sin ti No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo Yo sé corazón Si tú te sigo Y todo lo perdás Por dónde Pienso Si todo acabó Pienso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Es como si es como si estuvieras aquí. 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 ¿Cómo has estado? Cuéntame algo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es como si estuvieras aquí. 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 Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más que ya estás harta de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmón y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmón y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y sales a la calle buscando amor para decirme que te engañan que ya de vuestro amor no queda nada que se buscó otro nido que abandonó tu casa que te faltan caricias por las mañanas me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmón y te has pintado la sonrisa de carmón y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmón y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor yfワal y y y No llores, baby, no llores más Por ese amor que no supiste dar No llores, baby, no llores más Hoy vivo, no, todo se terminó Por culpa de tu traición Jugaste con mi amor, qué golpe supiste dar A quien te supo amar No entendiste nada de este amor Y hoy no llores, baby, no llores más Por ese amor que no supiste dar No llores, baby, no llores más No llores, baby, no llores más Por ese amor que no supiste dar No llores, baby, no llores más Hoy vivo, no, todo se terminó Por culpa de tu traición Jugaste con mi amor, qué golpe supiste dar A quien te supo amar A quien te supo amar No llores, baby, no llores más No llores, baby, no llores más Por ese amor que no supiste dar Ella se domina Dios que se encuentra Manos que retienen En un breve momento Toda la vida Rosas para ella Para el un vento audaz Es como un encuentro con el sentimiento En paz Fuerzas que no chocan Polos que se atraen El imán perfecto Cuerpo contra cuerpo En la soledad Un velero ebrio Navegando el alma Hacia el infinito Entre dos latidos Será La señal Del amor En este mundo incierto Que he buscado Sin cesar A través del tiempo Una primavera será Entre dos inviernos Oh estado Jura Que por ti Yo siento Alas en el viento Puede ser un sueño Una luz dorada Que enciende una llama en la oscuridad Hay que estar alerta Hay que estar alerta Para no perderla Porque a veces pasa Que por no mirarla Se va La señal La señal Del amor En este mundo incierto Que he buscado Sin cesar A través del tiempo Una primavera será En el viento Entre dos inviernos Entre dos inviernos O esta locura Que por ti Yo siento La señal Del amor En este mundo incierto He buscado sin cesar a través del tiempo Una primavera será entre dos inviernos Por esta locura que por ti yo siento Yo no podré nunca saber si te extraño Pero otra vez estoy buscándote Y tal vez hoy te vuelva a llamar y te diga Que quiero verte otra vez Yo no podré nunca saber si te quiero Pero otra vez estoy pensando en vos Y tal vez hoy te vuelva a decir No te vayas, oh no Quédate conmigo Pasémonos esta noche juntos No importa lo que hagamos después Qué ganas tengo de estar Solo con vos otra vez Pasémonos esta noche juntos No importa lo que hagamos después Qué ganas tengo de estar Solo con vos Solo con vos Yo no podré nunca pensar en mañana Pero yo sé que te preciso hoy Voy a gritar una y otra vez No te vayas, oh no No te vayas, oh no No te vayas, oh no Quédate conmigo No te vayas, oh no Pasémonos esta noche juntos Pasémonos esta noche juntos No importa lo que hagamos después Qué ganas tengo de estar Solo con vos otra vez Pasémonos esta noche juntos No importa lo que hagamos después ¿Qué ganas tengo de estar solo con vos? ¡Suscríbete al canal! Es cuestión de diferencia, la libertad con el delirio Tocar, un estar Una sombra en mi habitación, escribe tu nombre sobre un vidrio Quiero libre vivir Oh, 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 quiero libre vivir Oh, 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 el problema está en compartir Libre vivir Vibrar Todavía yo tengo fe en cosas que ya nadie cree Oh, 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 oh... Poder empezar Y tener esa sensación de estar jugando con fuego Oh no, quiero libre vivir Oh no, quiero libre vivir Oh no, oh no, el problema es en compartir Quiero, quiero, quiero Estoy perdiéndote, estoy seguro que en pocas horas más no me puedo sostener Sin ganas de seguir, te veré fácil que abriré tu carta que me dice quiero libre vivir Quiero libre vivir El problema es en compartir Quiero, quiero, quiero Libre vivir Libre vivir Solo que, solo que, libre vivir Solo que, solo que, libre vivir Solo, 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 solo Libre vivir Libre vivir Libre vivir Libre vivir Si solo, quiero Libre vivir Libre vivir Libre vivir Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de cambio Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé con el mar donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La vas a matar Mi chica del mundo Mi chica del mundo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer Que un día me rugorice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a abandonar Un fusil grama viviente Un fusil grama viviente Y yo no soy detective La vas a matar Mi chica del mundo Mi chica del mundo Y yo que sé donde va Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La vas a matar Y yo que sé donde va Y yo que sé Y yo que sé Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y yo que sé Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Siempre está todo mal Siempre está todo mal